Y esta viernes se vencía el plazo para que los interesados en aspirar en la alianza público-privada presentaran sus propuestas para rescatar el Galeón San José. Sin embargo, Min Cultura suspendió provisionalmente y por dos meses más el proceso público de licitación a través de un comunicado publicado en su página oficial. El ministerio explica que hay nuevas inquietudes de posibles interesados en sacar del fondo del mar Caribe los tesores hallados. Y para revisar y responder dichas inquietudes, se tomó esta decisión. Gracias.